¡Hola, mamá! ¡Hola, mamá! ¡Está fuerte, no es fuerte! ¡Ahí te va! ¡Ay! 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 ¡Bien! 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 La mamá fría está bailando, esta la lúa de Barcelona La mamá fría está bailando, esta la lúa de Barcelona La mamá fría está bailando, esta la lúa de Barcelona La mamá fría está bailando, esta la lúa de Barcelona La mamá fría está bailando, esta la lúa de Barcelona La mamá fría está bailando, esta la lúa de Barcelona La mamá fría está bailando, esta la lúa de Barcelona ¡Quítate la policía en el see a cumulat чуть o no la va, ¡cuándo a cada se le haça para allá! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!